Música Se lanzan detrás unos rojos que acaban de perder una sublevación atea, mal pertrechada, peor justificada, con dos o tres jóvenes insurrectos a la cabeza, cargando con un arado y con un puñado de armas. Hola amigos de Primero Perú TV, tengo un gran placer estar aquí en el Teatro de la Universidad del Pacífico con la obra La Terquedad y que más, no puedo pedir mejor, estoy con el gran Alberto Isola, mi rey, que tal, como estás, un placer siempre ver. Todavía un poco remesido y desconcertado, pero bien, 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 es una obra muy exigente para los actores, para el público también, es una linda obra, pero te deja un poco remesido. ¿Cómo fue la comunicación en este caso con el director desde el momento que le dices el guión? Muy bien, a ver, Sergio ha sido mi alumno y además ha sido mi compañero de escena varias veces y yo lo he dirigido también, por lo menos en dos veces, si mal no recuerdo, y él es la primera que me dirige a mí, pero hemos actuado juntos. Entonces hablamos el mismo idioma, he trabajado con todos los que están aquí, salvo con Claret, Claret es la primera que he trabajado con él. Entonces, es como trabajar con tu familia, todo es muy claro, manejamos un poco el mismo sistema de trabajo, hay mucho espíritu de grupo. Con Sergio teníamos la idea de hacer algo juntos y me propuso esta obra y me pareció fantástica, es una obra, es un escritor que yo admiro mucho, me parece un escritor extraordinario, difícil, exigente, pero muy, muy interesante. Entonces cuando me propuso esta obra acepté de inmediato. Y Sergio, ¿qué tal? ¿Deja la libertad a que ustedes también opinen o es un poquito de no, Isola? Esta vez, hazme caso. No, yo creo que él es como todos los directores, yo creo que Juan Carlos Fischer hace una cosa muy divertida, ¿no? Juan Carlos Fischer en un momento de los ensayos dice, se cierra la oficina de dirección, o sea, quiere decir, hasta aquí llegamos. Y me parece bien, ¿no? O sea, creo que llega un momento donde el director es la persona que tiene que tomar las decisiones finales. Pero no es necesariamente una imposición y algo feo, yo he sentido mucha armonía aquí, ¿no? ¿Y respecto a los personajes en esta obra? Sí, qué terrible. Este hombre es un hombre... a mí me da mucha pena y mucha admiración al mismo tiempo, ¿no? Yo me reconozco en muchas cosas de él. No soy un fascista, ni mucho menos, pero sí soy terco y creo que hacer teatro aquí y ahora es un acto de terquedad, del que no reniego. Pero sí me identifico en su pasión, en su obsesión por las cosas y me da mucha pena, me da mucha pena lo que pasa con su hijo, pero a mí me da mucha pena que fracase, ¿no? Es un personaje con el que me he peleado en los ensayos y que todavía estoy empezando como... Creo que en realidad el personaje lo encuentras finalmente cuando estás haciendo las funciones con el público, ¿no? Y en esta oportunidad ya está en Argentina y ahora ya en Perú. Pero en Argentina la ha dirigido el mismo Rafael Spregelburt. Yo no lo he visto, yo no sé si seguirá después de que terminamos nosotros, si sigue lo voy a ir a ver, tengo mucho interés. Sé que ha hecho una cosa muy distinta, pero nada, yo estoy feliz de que estemos haciendo esta obra y creo que es una obra importante y creo que vale la pena que el público también se enfrente a otro tipo de cosas que de repente no son tan aparentemente sencillas, ¿no? Entonces, para que todo el público venga aquí al Teatro de la Universidad del Pacífico, por favor, la invitación respectiva. Tenemos el Premium Perú TV, soy Alberto Ísola, los invito a ver la terquedad de Rafael Spregelburt. Estamos en el Teatro de la Universidad del Pacífico, de jueves a lunes a las 8 y media y los domingos a las 7. La temporada es muy corta, así que por favor no esperen hasta el final. Gracias, y ya nos veremos pronto seguro. Nos hemos visto un montón de veces este año. Sí, y así va a ser, y así seguirá. Ella cree que salgo entre ella y Dios. Ha vuelto con eso del agujero negro, ese esposo. ¿Qué es el eje que le hace falta? Hija, por favor. El Premium Perú TV, seguimos aquí en el Teatro de la Universidad del Pacífico, y estoy con la gran Yeli Reate para la obra La Terquedad. Mi reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mi reina, ¿qué tal? Todo bien, ¿tú qué tal? Coméntale al público acerca de tus dos personajes, uno más loco que el otro. Uno más loco que el otro. Todos los personajes están trastornados totalmente. Bueno, yo interpreto a Nuria, que es la tercera esposa de Jaume, el personaje de Alberto de Isola. La esposa joven, perfecta y perfeccionista, y que aparenta muy bien, pero que esconde ahí unas cosillas. Pero es como muy servicial, que está muy siempre a disposición del resto. Típica ama de casa muy correcta, ¿no? Muy contenida, muy así, muy lady. Y Alfonso, que es todo lo contrario, que es el desborde absoluto. Es una chica que sufre de histeria, que tiene muchas carencias, que tiene muchos delirios y sueños. Y hay unos dramillas locos, pero también me parece muy puro y muy honesto. Entonces, para mí es muy divertido hacerlo. Me divierto mucho. Te vimos corriendo de aquí para allá, pero sin salir del escenario. Sí, es genial porque es una obra que revela un poquito también toda la magia del teatro, ¿no? Como, o sea, somos una compañía teatral que hace una obra de teatro. Entonces tú, aparte de ver la obra de teatro, puedes ver lo que sucede atrás, lo que le sucede a los actores. Entonces, ves cómo corren, saltan, cómo se cambian, cómo se ayudan, cómo nos ayudamos entre todos. Entonces ves cómo es este trabajo de verdad en equipo, porque el teatro es un trabajo en equipo. De mucho compañerismo y mucha confianza en el compañero. Entonces, creo que eso es muy hermoso para ver. Y incluso nosotros también podemos ver al público desde atrás. Entonces, creo que es muy hermoso para nosotros también y muy especial. Es una obra muy especial, me encanta. Y en el momento que el director te mostró la obra, dijeron que te queremos sí o sí para la terquedad. ¿Te fue difícil, fácil? ¿O dijiste ya cuando estuviste acá en escena la enredista recién? Yo dije ya en el acto, porque confiaba ciegamente en Sergi Ducera, porque soy su fan y me encanta él. Me encanta su trabajo y es mi amigo. Y apenas me pasó, apenas me dijo que íbamos a hacer una obra de este dramaturgo. Y yo, ah, y la leí y fue como, ah. Y cada vez que la leo, ah, me sorprendo más. Entonces, es una locura. Y nada, bravo, estoy súper contento. Entonces, por favor, invito a todos tus amigos de Premium Perú TV. Los invito a todos mis amigos de Premium Perú TV a ver la terquedad. Estamos de jueves a lunes a las 8 y media de la noche y los domingos a las 7 de la noche en el Teatro de la Universidad del Pacífico. Las entradas están en Teleticket y en la boletería del teatro. Es una temporada corta. Vengan a ver la obra muchas veces, porque siempre se van a sorprender, porque siempre van a ver cosas nuevas. Porque hay un montón de información, entonces hay que verla un montón. Y la van a pasar muy bien, porque nosotros la pasamos muy bien también acá. No de nada. Para aplicarse sobre un papel secante, tendrás fiebre todo el día. Hay pruebas. ¿Quiere que busquemos si hay papel secante escondido en la casa? Sí, ¿por qué no? Busquen. ¿De la suplacera? Sí, es solo agua y florecilla para la farsa. ¿De la suplacera? No, me refería a si hay sustento científico para no den secante. ¿Científico? ¿Necesitamos un atal sustento para descubrir lo que pasa por sí solo? Pero sí, a ver, se ve. Nada ocurre por sí solo. Tal vez es el frío del invierno y no el secante, lo que la llena. He visto niñas muy tantas de lidar como molos calientes paradas arriba de un papel secante. Primo Perú TV, tengo el gran placer de estar aquí en el Teatro de la Universidad del Pacífico con la obra La Terquedad. Yo estoy con esta gran actriz que yo admiro mucho, Sofía Rocha, mi reina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Cansada y sudorosa, pero todo bien. Coméntale al público acerca de la historia. Bueno, La Terquedad es una obra que se ambienta en la Guerra Civil Española. Es una familia que es bastante particular. El padre es el comisario, pero está habiendo esta revolución y están los terratenientes perdiendo tierras y qué sé yo. Y vienen a la casa del comisario a pedir por sus tierras. Y se encuentran con una familia muy particular, ¿no? Una hija que está con los subversivos, un comisario que está tratando de idear una lengua para unificar al mundo, un ruso que quiere comprar eso como una gran herramienta y resulta que lo que quiere hacer es algo que ya existe. En fin, se teje muchísimas historias. La obra, como han visto, sucede todo al mismo tiempo, pero lo vemos a destiempo, ¿no? O sea, primero vemos lo que pasa en la sala, luego vemos lo que pasa en el cuarto, luego vemos lo que pasa en el jardín y finalmente comprendemos todo lo que hemos visto antes, ¿no? Eso es un poco la historia de la obra y eso. ¿Cómo te ha sido llevar más de un personaje? Bueno, yo vengo del perro, del curioso incidente del perro a medianoche en la plaza. Estuve haciendo ahí tres personajes bastante chicos. Era un cajero automático, era la directora de un colegio y una vendedora en Ica y parte del ensamble que le hacía el mundo al niño. Así que, de alguna forma, eso ha ayudado a que ahora también estamos expuestos, estamos haciendo otros personajes, pero aquí es un poquito más duro, ¿no? Es un poquito más, igual se juega, ¿no? Pero la historia, digamos, es un poquito más difícil de llevar, ¿no? Por los personajes tienen, no es como en el perro que te ponías una sola cosa, ¿no? Acá hay como toda una construcción, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos entrando poco a poco. Hemos visto corriendo de aquí para allá. Sí. Salía por allá y por allá. Sí, salía por ahí. ¿Qué invita, por favor, a todos tus amigos de Premium Perú TV? Hola a los amigos de Premium Perú TV. Este, vengan acá a la Universidad del Pacífico, en el teatro. Estamos con la terquedad, solo seis semanas. La obra aquí empieza a las ocho y media y los domingos a las siete. Este, es una obra de Spragleburg. Ahorita está puesta en Argentina. Y me parece que es la primera vez que se pone aquí. No sé si será así, pero me parece que sí. Así que es una buena razón para venir al teatro y que les cuente una historia, ¿no? Gracias, Rocío. Gracias a ti. ¿Puedo intentar? Hágalo, yo la dejará tranquila. Señor Plank, sé que no es asunto mío, pero la tragedia que luta esta casa la ha afectado mucho. Y a lo mejor usted debería dejarla descansar. Amigos de Premium Perú TV, seguimos aquí en la Universidad del Pacífico, exactamente en el teatro con la obra La Terquedad. Yo estoy con este churro bello, Oscar Mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi rey? Muy bien, sudado, cansado, agotado, pero feliz. ¿Qué tal esta obra? Varios personajes, uno que otro gusta más. Pucha, sí, dos personajes, los dos me encantan, me retan. Estoy feliz de estar en esta obra tan, como decía antes, vertiginosa, loca, provocadora, creo. Me encanta, me encanta ese reto, creo que es un reto grande. ¿Cómo tomaste la noticia cuando el director te dijo, te queremos sí o sí aquí para La Terquedad? Ah, bueno, feliz porque Sergio es alguien que yo admiro, quiero, considero siempre mucho. Me parece una persona, es muy importante para mí, su consejo, su visión sobre el teatro. Me encanta trabajar con él. Y más aún, trabajando con Alberto, con mis amigos, Rodrigo, Yeli, Claret, Sofía, que acabo de trabajar con ella. Uf, David, ni otro maestro, trabajar con David Carrillo, Alberto dice lo mismo, maestro, escucha. No podía recibir la noticia con mayor felicidad. Y respecto hacia todo el teatro, porque acá viene y tú ves cómo se cambian, mejor dicho. No es una cosa que como que se salen del teatro y no, sino que todo es aquí mismo. Ah, bueno, eso es algo que creo que es novedoso para mí. Creo que no he hecho otra obra en la que tenga los camerinos visibles para la gente, ¿no? Y creo que es bacán porque la idea de Sergio es que estamos jugando al teatro. Y que ustedes pueden ver detrás del escenario, pues, a la gente quitándose el pantalón, cambiándose el toque, maquillándose rápido para salir. Este, es bacán ese juego que te está proponiendo la obra y que te propone Sergio. Me parece interesante, divertido, ¿no? Pero cuando Sergio te mostró el guión y tú dijiste, uy, ya, ¿la captaste a la primera o como que ya recién cuando la pusieron puesta en escena ahí la entendiste? No, pucha, hay cosas que nosotros, pucha, nos hemos demorado en procesar y que aún ahora decimos, uy, y si probamos tal cosa nueva, si seguimos cambiando. Porque es un texto tan rico, potente, difícil, que creo que nos sigue cuestionando muchas cosas, nos sigue generando preguntas. Y eso es bacán, eso habla del buen teatro, del buen autor que es Rafael Espreche, el burro. Entonces, por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Invito a todos los amigos de Premium Perú TV a ver La Terquedad de Rafael Espreche, dirigida por Sergio Biusera, aquí en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Estamos de jueves a lunes a las 8 y media y los domingos a las 7. Las entradas las pueden conseguir en Teleticket o en la boletería del teatro. Los esperamos. Gracias. Chao, gracias. Tengo por qué enterarme de tus asuntos familiares. Entonces no vengan a mi casa. ¿Y a dónde quieres que vayan? A la comisaría que has dejado vacía por dedicarte a ese diccionario. Déjale el resto. A lo que el imputado respondió con violencia y sin modales. ¿Qué título de propiedad tienes para que estuyan a la orilla?